Sin decir mentiras, me ves así, siento que quiero que te quedes conmigo como esa mañana que de la mano te tomé Y te pediría no te vayas Amigos de Globovisión y Sábado en la Noche, bienvenidos una vez más en esta oportunidad Quiero presentarles buen talento venezolano y quiero ser muy regionalista Porque debo decir que esta agrupación juvenil viene de mi tierra Re ha visto este proyecto crecer desde el 2013 y hoy quiero presentarles a la tercera generación Ellos son Índigo, bienvenidos muchachos, como se sienten, están en gira por Caracas, como le han pasado Increíble, primeramente muchísimas gracias por la invitación aquí a Globovisión Nos sentimos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, con toda esa persona que nos están viendo Vamos a presentar nuestros nombres, yo soy Kenny, Ángelo, Seba y juntos somos Índigo Nosotros estamos felices porque además los vi ahorita en la ruta, como fue esa experiencia Que además es una gran oportunidad porque pueden demostrar su talento junto a grandes también de nuestro país Claro, nosotros abrimos la ruta live allá en el Zulia y estamos súper contentos porque la estamos acompañando y yendo a todos los estados del país Aquí hay mucho talento y yo debo decir también que estuve por allí indagando y descubriendo algunas cositas Y es que su manager Alberto Quenda, quien le envió un saludo que está con nosotros hoy, los ha tenido en preparación desde hace meses 11 meses estuvimos de preparación con clase oratoria, vocalización, puesta en escena, coreografía, tantas clases Este, también en la ruta live como acabas de decir, tuvimos que devolvernos a Maracaibo estando aquí en Caracas Tuvimos que un día lleno de muchas cosas, no teníamos que devolver para Maracaibo el otro día, teníamos que devolvernos Porque teníamos otras pautas, entonces, pero fue muy bonito eso, las niñas, les gustó el producto y eso es lo que queremos llegar a Chico ¿Cómo han hecho para poder llevar esta carrera que es bastante difícil y bastante comprometedora junto a los estudios, poder tener disciplina, poder llevar todo en orden? Bueno, la verdad con esto nos referimos al colegio porque hemos tenido actividades que al comienzo se nos complicaba Porque es como que nuevo, el mundo del espectáculo, todo lo que es, lo artista, ser cantante Y pues, ha sido difícil, pero gracias a Dios, el colegio nos ha dado un apoyo increíble y pues lo llevamos aquí a nuestro corazón Hablando de colegios, tuvieron una gira escolar, ¿cómo vieron la receptividad de las niñas, de los niños, cantando las canciones? Y además conociendo todo lo que ustedes traen Bueno, visitamos 80 colegios en el Estado Zulia, totalmente gratis, robando esos corazones La receptividad, increíble, nosotros hicimos un cierre de Inditura Escolar en el Centro Comercial San Mil Maracaibo Lo llenamos, muchísimas gracias a todas esas Indichicas que nos fueron a ver Y hasta hace una semana nosotros estábamos visitando los centros comerciales de acá El Centro Comercial Recreo, San Mil Valencia ¿Cómo le han pasado en Caracas? ¿Les gusta el público caraqueño? Sí, la verdad que sí, sí les cuento, aquí en Caracas vimos a todas las personas cantar nuestros temas Y nosotros quedamos como que, wow, sí, increíble Pero pues lo llevamos aquí a nuestros corazones y vayan a Maracaibo ¿Cuáles son esos próximos proyectos? Cuéntenmelo a mí en secreto que yo no se lo voy a decir a nadie Una que te podemos decir y es que muy pronto se viene aquí en Caracas una gira escolar También puede ser que, bueno, vamos a visitar todos los estados de Venezuela Este, también como dijo Kenny, este... ¿Cómo es? Este es la gira... Seguirá en nuestro segundo EP Nuestro segundo EP, ahorita nosotros estamos promocionando Nuestro nuevo disco, Directo al Corazón, conformado por cinco temas Tu primer beso, la última canción, Te amo, es mis sueños y mi primer amor ¿Cuál creen ustedes que ha sido de esas cinco canciones las que más corean las chicas? Las que más cantan en los colegios Pues Te amo y Tu primer beso ¿Será que nos despedimos cantando Te amo? Yo creo que sí Nosotros tenemos que estar bien pendientes del talento venezolano Estos chicos se han robado el corazón de todas las pequeñas y los pequeños en nuestro país Estoy segura que su nombre lo van a escuchar por un buen rato Así que atentos a esta gira escolar que se viene en la ciudad de Caracas Y en las presentaciones en el interior del país Chicos, un saludo a Globovisión y nos despedimos cantando Claro que sí, y primeramente gracias Globovisión por permitirnos estar aquí Trae la música hacia todos ustedes Y antes, queremos recordar nuestras redes sociales Nuestra cuenta de Instagram, arroba IndigoMusicPiso.be Nuestro canal de YouTube, que también están tres videoclips de nuestro EP Hay tres canciones que tienen su videoclip Lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, IndigoMusic.be Y nuestra cuenta de TikTok, arroba IndigoMusic.be ¿Con cuál nos vamos cantando? Vamos a cantar mejor Tu Primero Beso, ¿sí o muchachos? A la cuenta de tres Un, dos Tu primer beso Quiero que sea de mi boca Si te echo tantas canciones Que ya ni puedo dormir Paso las noches Imaginando mañanas Tomándote de la mano Pa' que no te quieras Eso es Indigo Venezuela Y con esto volvemos al estudio Claro que sí Dame tu calor, baby Dame tu pasión Yo quiero tu amor Pa' darte mi corazón Dame tu calor, baby Dame tu pasión Yo quiero tu amor Pa' darte mi corazón Te regalo petunias y rosas A mini claveles Orquí de preciosa Besito bojón Y cartita de amores Dale la visita Te invito a las noches Ven pa' acá Llego a amar Como nadie Lo he hecho ya Todo es amor Te lo quiero dar Te lo quiero dar